Antes de irnos, la información del tiempo. Nadia, buenas noches. Muy buenas noches y buenas noticias. Va a ir aflojando despacito, despacito, pero el frío va a ir aflojando en todo el territorio del país, en Capital Federal. Y sus alrededores, la mínima para la ciudad, 6 grados. Los alrededores, 4 graditos, la máxima, 17. 17 para el sábado, con muy poca nubosidad, pero algo va a haber el domingo, 18 grados. Aunque el cielo esté algo nublado, ¿qué importa si la temperatura asciende? Información del Servicio Meteorológico Nacional.